RELATOS PARANORMALES COOFICIAL Hoy en día tengo 31 años y vivo en Colombia. Quiero compartir esta historia personal con todos ustedes y platicar los eventos por los que atravesó mi vida y cómo fue que comencé a creer en la Santa Muerte. Claro que respetando las creencias que cada uno tenga respecto a este tema. Todo comenzó cuando yo tenía la edad de 10 años. En ese tiempo dormía en la misma habitación junto con mi abuelita y quien por cierto era una bruja que trabajaba con magia negra. Una de esas noches tuve un sueño bastante extraño, algo con lo que jamás imaginé soñar. Soñé nada menos que con la Santa Muerte. Vi con claridad su osamenta, su cabello blanco y por supuesto la guadaña. Ella me decía que no me durmiera o de lo contrario me llevaría a su lado. Recuerdo que en mi sueño me asusté muchísimo y quizá no me lo crean, pero comencé a forcejear con ella para que no me llevara. Hasta que de un momento a otro logré despertar de ese sueño tan escalofriante que para mí fue sin duda una terrible pesadilla. Pero a partir de ese día comencé a soñar constantemente con cosas perturbadoras como demonios y entes fantasmales que para mi corta edad me aterraban por completo. Muy probablemente eso se debía a que no estaba bautizada y no es porque mi familia no hubiera querido o tenido la intención, sino que cuando llegaba el día marcado, siempre sucedía alguna situación que impedía que se llevara a cabo el sacramento. Desde que los padrinos no llegaran o hasta inconvenientes con el cora, en fin, nunca lograron bautizarme. Posteriormente los años fueron pasando y los sueños no cesaron. Comencé a relacionarme con algunas chicas de mi barrio, pero al ver que eran personas con malas intenciones y problemáticas, mejor opté por sacarlas de mi vida. Aunque a raíz de cortar todo lazo de amistad con ellas, los sueños que constantemente me atormentaban fueron más intensos. Soñaba que una bruja rondaba cerca de mi persona, la cual quería causarme daño. Incluso llegué a recibir ataques espirituales. En mis sueños, yo soltaba golpes al aire, tratando de protegerme de los entes fantasmales que me dañaban. Durante las noches, ya no dormía para nada. Conforme cerraba los ojos, los ataques comenzaban. Esto me desesperaba demasiado, y por la gran impotencia que sentía, simplemente lloraba. Aunque mi vida era complicada por estos acontecimientos, intenté ser una persona fuerte y salir adelante. En ese tiempo comencé una relación con un muchacho, pero desgraciadamente, su familia no aceptaba verme con él. Y como ellos se dedicaban a la brujería, realizaron trabajos para que ambos termináramos. Al final, él se fue para otra ciudad. Por otro lado, estos trabajos de brujería dañaron mi vida. Mi aspecto físico empezó a demacrar, al punto de perder varios kilos. Literalmente, estaba en los huesos. Por fortuna, mi padre regresó en esos días de un viaje en Venezuela, y al verme en ese estado, le pidió a mi abuelita que me ayudara. Ella afirmó que efectivamente, me estaban haciendo unos trabajos de brujería. Tanto las amistades que corté, como la familia de mi exnovio. Comprendí que la familia de mi anterior pareja, hubiera hecho maldades. Pero aquellas amistades que terminé, no entendía la razón. Pero como dicen, para las personas de mal corazón, no necesitan motivos para causar algún daño. Así que mi abuela, mandó a que me hiciera unos baños especiales con hierbas, por lo que poco a poco, fui recuperándome. Desgraciadamente, las brujerías siguieron dañando mi vida. Como hace tres años, comencé una relación con un joven que tenía problemas con su pareja. Él me decía que la iba a dejar, para que nosotros comenzáramos algo lindo. Pero claro, eso no sucedió. Y de la noche a la mañana, él cambió conmigo. A raíz de esa relación, comencé a experimentar de nueva cuenta cosas en mi persona. En esta ocasión, ya no podía acudir con mi abuelita para pedir ayuda, ya que había fallecido. Mi madre me llevó con una señora que practicaba la brujería. Y quien me dijo que la pareja del muchacho con el que anduve, era la causante de todo esto. Ella había acudido con brujos muy poderosos, para realizar la brujería. De igual manera, la señora me confesó, que esta mujer le dio de beber de su sangre al muchacho. Y por tal motivo, fue su cambio tan repentino. Y lo peor, es que yo ya no estaba en su corazón. Me aconsejó que era mejor sacarlo de mi vida, y olvidarlo para siempre. Yo no quise rendirme. La verdad me sentía muy enamorada. Así que comencé a realizar cadenas de oración, para que volviera a mi lado. Cuál fue mi asombro, que empezó a buscarme de nuevo, al punto de tener una relación estable. Pero el destino no lo quiso así por mucho tiempo, o mejor dicho, los trabajos de brujería, debido a que sucedió una situación muy particular. Un día, mientras me disponía a comer, se cayó el plato de manera muy extraña, como si una persona lo hubiera aventado. Lo curioso, es que a partir de ese día, de nueva cuenta empezaron los problemas con ese muchacho. Y poco a poco, se fue apartando de mi lado, hasta que dejó de verme. Sumado a ello, empecé a tener visiones horribles, en donde mi vida corría un grave peligro. Fueron siete duros meses, en los cuales, yo me sentí terrible. Lloraba, no comía, no tenía ganas de siquiera seguir viviendo. En todo momento, sentía una ansiedad, y deseos de ver al hombre que tanto amaba. Incluso intenté tomar pastillas, para acabar con el sufrimiento. Pero por una, u otra razón, no lograba conseguirlo. Por si fuera poco, en el hogar donde vivía con mis padres, nos hacían muchas travesuras. Ya que en el patio, o en el techo, llegamos a encontrar trabajos de brujería. Esto era tan constante, que decidimos vender la casa, pensando que con eso se acabaría todo. Pero al llegar a nuestro nuevo hogar, fue exactamente igual. Era evidente que los trabajos de brujería eran para mí, por la simple razón de que solamente, yo era la afectada. Una tarde inesperada, mientras navegaba en una red social, un grupo de personas hablaba sobre una persona, que era muy buena, pero que ayudaba con la santa muerte, y que este señor, no pedía nada a cambio. Así que sin tener nada que perder, me comuniqué con él, y le platiqué por todo lo que estaba pasando, en especial sobre esas visiones, y sueños que no me dejaban para nada. Él me comentó que me ayudaría, y no me cobraría un solo peso. La única condición, era que pusiera un altar a la santa muerte. Obviamente, en ese entonces yo le tenía mucho miedo, para mí era algo inconcebible. Yo sabía que ella era mala, el santo de los olvidados, y que la buscan quienes ya no tienen nada que perder, y están sumergidos en la desesperación. Claramente, yo me sentía de esa manera. Lo único que deseaba era aliviarme, y no encontraba quien pudiera ayudarme. Había ido con personas cristianas, católicos, y todo seguía igual. Así que lo pensé detenidamente, al grado de consultarlo con mi madre. A ella le dio mucho miedo lo que le dije, y se negó rotundamente a que lo hiciera. Pero lo que me animó a tener una imagen de la santa muerte, fue cuando el señor me mandó una foto, en donde había puesto mi nombre completo en su altar. Lo sorprendente, es que a los dos días yo soñé con ella. Así que una vez desperté del sueño, le marqué al señor para platicarle sobre eso. Le conté que en mi sueño, yo tenía ropas de colores, y joyas muy valiosas. De igual manera, apareció una persona bastante humilde, de esas personas que no tienen para comer, y quien me pidió dinero como ayuda. Sin pensarlo dos veces, le di las joyas que traía puestas. Aquella pobre persona, solo me respondió con agradecimiento, diciendo que tenía un corazón sencillo. Cuando terminé de contarle, el señor estaba impactado. Argumentó que esa persona, que vi en mi sueño, era la misma santa muerte, y no era nada común verla tan pronto. Finalmente, me dijo que comprara su imagen, y pusiera mi altar. Ese día dispuse de un lugar en mi casa para ponerlo. Además, tuve la necesidad de comprar un tarot. Quería aprender a cómo fuera lugar, así que comencé a estudiar. Posteriormente, mandé a hacer una impresión en una lona, y por suerte, empecé a tener muchos clientes. A pesar de que la vida comenzaba a cambiarme, aún sentía la necesidad de ver al hombre que me robó el corazón. Y por supuesto, aún no desaparecían mis malestares físicos, que iban empeorando día tras día. Una noche, la luz se fue en mi hogar. Por ello, compré una veladora para alumbrar mi cuarto, y la puse junto a una imagen de la santa muerte, que había en una repisa al lado de mi cama. Poco después, me fui a dormir. No pasó mucho tiempo, cuando sentí un ardor en todo mi cuerpo. Era como si la flama de la vela me estuviera quemando. En ese momento intenté moverme, pero fue imposible. Parecía que estaba en una parálisis de sueño. Cuando de un momento a otro, vi en mi mente la imagen de la santa muerte. Esto me asustó muchísimo, pero al escuchar su voz, me fui tranquilizando poco a poco. Y más por las palabras que me dijo. Argumentó que la mujer de mi antigua pareja, seguía causándome brujería, para que en todo momento, tuviera la ansiedad de buscar a su novio. Era su forma de vengarse. No obstante, la santa muerte me dijo que no me preocupara. Ella me salvaría de todo. Paulatinamente, dejé de verla y solo hasta entonces pude mover mi cuerpo. Durante los siguientes dos días, los síntomas que tenía anteriormente, como la tristeza, la falta de apetito y la necesidad de buscar al hombre, desaparecieron por completo. De cierta forma sentí como la vida regresó a mí. La santa muerte había quitado toda brujería de mi camino. Pero a pesar de esto, el testimonio más grande sobre su ayuda, tuvo que ver con un tema de salud muy delicado, por el que atravesé. Hace un año, cuando la pandemia estaba en su mayor punto, una tarde comencé a sentir un fuerte escalofrío, acompañado de una temperatura bastante alta, así como dolores en el estómago y en todo mi cuerpo. Eran unos malestares tan impresionantes, que de cierta forma sentía morir. Mi salud empeoró en pocos días, al punto de caer en cama. Perdí toda movilidad en brazos y piernas, además de que me costaba articular palabras. Estuve acostada durante un largo mes, pero durante ese lapso de tiempo, hubo un día en el que me sentí realmente fatal. Los dolores que me aquejaban, eran tan intensos, que yo gritaba de agonía. Mi madre, al verme en este estado, me llevó de urgencia al hospital. Los médicos me dieron algunos medicamentos, y después regresamos a casa. Esto no fue de ayuda, ningún medicamento me alivió los dolores. Esa noche pensé que mi vida acabaría, por lo que comencé a despedirme de mis seres amados. A pesar de ello, mi fe en la santa muerte seguía intacta. Por tal motivo, le supliqué que me ayudara. Le juré que si me salvaba de ese martirio, me haría un tatuaje de ella en mi brazo. Era la promesa más grande que podía ofrecerle. Al llegar el siguiente día, de nuevo mis padres me llevaron al hospital. En esta ocasión me internaron, ya que tenía una severa deshidratación. Los doctores, por más que suministraban medicamentos, no lograban hacer que mi dolor disminuyera. Y los análisis de sangre que hacían para encontrar la razón de mi enfermedad, no arrojaban nada anormal. No hallaban la razón de mi estado de salud. Pero mientras estuve durante dos días en recuperación, soñé de nuevo con la santa muerte. En mi sueño, logré escuchar su dulce voz. Después sentí sus manos sobre mi piel, las cuales me ayudaron a levantar de la cama. Me dijo que yo iba a caminar, y que muy pronto estaría mejor. Al pasar este par de días, regresé a mi casa. Pero mi salud no era la mejor. Aún no tenía la suficiente fuerza para nada. Incluso, mi madre me ayudaba a bañar. Continué yendo al hospital, hasta que finalmente los doctores diagnosticaron que tenía artritis reumatoide. Fue un duro proceso de rehabilitación. Pero por fortuna, pude salir adelante. Lo asombroso de esto, es que a pesar de haber gastado una fuerte suma económica, en la casa de mis padres jamás faltaron los sagrados alimentos. Sin duda, pienso que mi santa muerte me ayudó a salir de tan triste situación. Ahora lo único que me faltaba, era realizar ese tatuaje que le prometí, pero no tenía idea a dónde ir. De cierta forma, no quería que cualquier persona lo hiciera. Una tarde, vi que una de mis amigas subió una foto, donde tenía un par de tatuajes que se había hecho. Por ello, le pedí el número de la persona que se los hizo. Me comuniqué con el señor, y quedamos de acuerdo el día para que viniera a mi casa, ya que trabajaba a domicilio. Llegó el día marcado, y comenzó a realizar mi tatuaje de la santa muerte, con la palabra sobreviviente, ya que así me sentía, por toda la agonía por la que había atravesado. Mientras este muchacho estaba en su labor, pudo observar mi altar. En ese momento dijo que él también tenía una en su casa. Fue entonces que le pregunté si era devoto, más él dijo que no, pero le gustaba mucho, al grado de habersela tatuado en uno de sus brazos. Cuando vi su tatuaje, me di cuenta que era muy bueno en esto. Entendí que la santa muerte quiso que esta persona la tatuara, una que tuviera habilidad en ese trabajo. No me malinterpreten, a pesar de que también soy católica, yo creo en ella, debido a que fue la única que me ayudó en momentos importantes, ya que cuando empecé a creer en ella, los sueños tan agobiantes que tenía, con demonios, y seres de bajo astral, fueron desapareciendo con el tiempo. Hoy en día me encuentro bien, pero claro, me quedaron secuelas por la artritis. A pesar de esto, mucha gente me busca para la lectura de cartas de tarot. Y claro, aún hay personas que han intentado hacerme daño con la brujería, pero yo sé que la santa muerte me cuida, y está conmigo. ¿Qué tal queridos amigos? Espero esta historia de terror con la santa muerte haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por aquí para que los disfruten. Si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.